Este soy yo yendo a que me saquen las cuatro muelas de juicio en un mismo día. Admito que estaba un poco asustado. ¿Qué es eso? Fue más de una hora de procedimiento. Cada vez que sentía, aunque fuera un poquito de dolor, él me colocaba más anestesia hasta que ya no hubiera más molestia. Algunos especialistas recomiendan primero sacar dos muelas y esperar algunas semanas para sacar las otras dos. Pero yo soy terco y quise sacarme las cuatro al mismo tiempo para librarme de una vez por todas de toda esta situación. Tres muelas salieron enteras y la cuarta, que estuvo más tardada, se rompió un pedazo, pero luego de un rato salió. Entre los cuidados estaba la dieta blanda o líquida los primeros días, no hacer enjuagues bucales, el cepillado muy muy suave y permanecer en reposo. También ayudaba el comer helado para prevenir el dolor. Bueno, pues ya pasaron tres días desde que me sacaron las gordales. Sí se me inflamó un poquito la cara, como pueden ver, pero no fue tanto como creí que iba a inflamarse. He visto personas que se les pone los cachetes como los balones y también que les parece muy doloroso todo el proceso. Pues a pesar de que me extrajeron las cuatro muelas en un mismo día, el comer, pues es un poco incómodo, pero tampoco me ha impedido comer cosas que me gusten, no solo papillas y jugos. También he estado comiendo un poco más sólidos, obviamente masticando muy lentamente, con mucho cuidado. Al hablar y al masticar y al hacer movimientos con la boca, procuro no abrir tanto la boca ni mover tanto la mandíbula para que la zona no se resienta y no se me inflame más. En cuanto al dolor, solo he sentido una que otra molestia cuando abro mucho la boca, cuando hago mucho movimiento, pero de resto no he tenido como tal un dolor, simplemente sin comodidad. He estado tomando mis medicamentos, antibióticos, medicamento para el dolor, pero hasta el momento todo ha estado muy bien. Y bueno, se supone que en unos 13 días, 12 días, me van a retirar los puntos. Creo que tuve la fortuna de que este proceso no fuera para mí tan traumático como para otras personas. He estado trabajando con normalidad, he estado cantando, he estado haciendo muchas cosas. Esto es como para motivarlos a que si necesitan sacarse las cordales, pues que busquen a alguien de confianza, que tengan mucho tiempo y mucha experiencia sacando pues muelas. Creo que es muy obvio que sí. Eso les asegura que el proceso de recuperación no vaya a ser tan doloroso. Les iré grabando cualquier otra novedad. Se supone que ya sin las cordales se puede asegurar que mi tratamiento de ortodoncia sea un éxito y pues vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, nada, les mando un saludo. Hola, ¿cómo están? Pues ya se cumplen 5 días desde que me sacaron las cordales y la verdad es que sí he sentido un poquito de dolor y también inflamación. Entonces ando tomando medicamentos para que esto se me pase rápido. Pero pues siento que las molestias han sido mínimas y todo el maltrato y el dolor que he sentido es porque he movido demasiado la boca al momento de comer, al momento de hablar. Pero hasta el momento todo ha sido, pues, soportable. No ha sido algo tan extremo como para estarme quejando. Y pues ya ando usando de nuevo mis alineadores para que no se desajuste tanto el proceso de ortodoncia que tuve los meses pasados. Y nada, eso es lo único que tengo que contarles acerca de mi extracción de las cordales. Nos vemos luego. Hola, ¿cómo están? Pues ya pasó una semana exacta desde que me sacaron las cordales y debo decirles que ya se está yendo la poca inflamación que tenía. También estoy regresando a comer lo que como normalmente. Obviamente, pues, poco a poco y muy lento, pero ya estoy comiendo lo que como normalmente y eso es un gran avance. También volví a usar mi ortodoncia, mis alineadores con normalidad, las 22 horas recomendadas. Además, ahora que me sacaron las cordales, podré ver, pues, a mayor escala los resultados de la ortodoncia. Aquí fue una de las principales recomendaciones para que los resultados fueran mucho más favorables y más visibles. Ahora que salí de esta segunda etapa, por así decirlo, que era la extracción de las cordales, puedo continuar con mi tratamiento. Pronto sacaré una cita para que me hagan un nuevo escaneo y me den nuevos alineadores para que yo quede totalmente satisfecho con los resultados. Y, pues, nada, esta fue mi corta travesía con la extracción de estas muelas. Espero que si ustedes necesitan sacárselas, pues esto les sirva de guía o de inspiración para que lo hagan, pues, de una vez, para que no tengan susto, pero sobre todo para que estén seguros de que el profesional con el que se van a hacer esto, pues, tenga bastante experiencia. No les vaya a lastimar tanto, aunque todo depende del estado de sus muelas, de sus raíces. Puede que a algunos de ustedes, si se les inflame, si les duela bastante, como puede que a otros no y que tengan una experiencia, pues, mucho más cómoda y pasen por todo esto mucho más rápido. Entonces, pues, nada, espero que se animen a sacarse de las cordales en caso de que lo necesiten y que si lo hacen, tengan muchísimos, apliquen, pues, todos los cuidados, todas las recomendaciones que les dé en su especialista. Eso es lo que les puedo decir de toda esta experiencia. Fue algo muy corto, muy sencillo y muy pasajero. Pues, nada, cuéntenme ustedes qué tal les fue con la extracción en los comentarios. Si ya lo vivieron, pues, cuéntenme si vivieron muchísimo lo que es la inflamación, el dolor o si tuvieron algún tipo de emergencia, infección. Yo los estaré leyendo para ver qué tal les fue. Y, nada, ya próximamente, luego de este video, estaré subiendo o más bien les estaré compartiendo los resultados de mi ortodoncia, ya que pase por la última etapa de refinamiento. Podré mostrarles, pues, con imágenes cómo fue el cambio total del movimiento de mis dientes. Ya les diré si es conveniente o no acceder a este tipo de ortodoncia o si les va mejor con los brackets hasta el momento. Yo siento que me fue y me ha ido muy bien. Ya solo queda, pues, ver qué me dicen allá los profesionales. Pero yo estoy muy contento con los resultados que tengo hasta el momento. Mis dientes no están tan torcidos como antes. Ya me he hecho fotos en cada cambio de alineadores y he visto cambios muy importantes. También tengo un amigo odontólogo que también ha estado viendo las fotos y me ha dicho que, evidentemente, hay muchísimos cambios en los dientes de abajo. En los de arriba no tanto por ahora, pero también han habido movimientos muy importantes. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Les mando un saludo enorme. Espero que se suscriban, que compartan, que me dejen algún comentario, alguna sugerencia. También que vean mi otro contenido que es de retoque digital y cosas muy divertidas. Y bueno, les mando un saludo, un abrazo y chau. Chau.